Yo soy Stefano Vieni 1, 2, 1, 2, 3, GO! Sé que despinté las estrellas de tu cielo sin querer Y luego quise escapar Sé que prometí un universo sin mentiras, sin dolor Y no, no pude creer Sé que por ayer fui tan cruel Ya sé todo menos cómo estar sin ti La verdad, jamás aprendí a soñar Jamás aprendí a volar Como me enseñaste tú Si no estás, me pierdo en la oscuridad Mi mente responde mal Regresa que ya no puedo y desde cero vamos a empezar Sé que te inundé de silencios, que desvanecí tu fe, valiente forma de trash Ya sé que no merezco tu tiempo A fuego lento te quemé Solo te quemé, solo te quise cambiar Mi mente responde mal Esa es la cabrera, ya tengo que encontrar No, una honra en la malasia Si no, no te am variable Y mi mente responde mal, regresa que ya no puedo desde cero, vamos a empezar Pa, 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 de계a